Bueno, el objetivo es ganar. Cuando hablamos de Rupi Internacional y partidos de ese nivel, nuestro objetivo es ganar. Sabemos que es difícil, sabemos que llevamos muchos años perdiendo con Rusia. En los últimos años nos hemos acercado mucho, hemos aportado las distancias, incluso en los últimos años estamos hasta jugando mejor que ellos, pero nos falta ese puntito de concentración, ese punto de suerte, ese culminar en un trabajo bien hecho y aspiramos a que este año por fin le ganemos. Llevamos mucho tiempo sin trabajar juntos, no ha habido partidos en noviembre, no hemos tenido oportunidad de hacer concentraciones previas, pero la gente está muy motivada, están metidos. Enseguida hemos recuperado las dinámicas del trabajo y las sensaciones después del primer entrenamiento son muy buenas. Llevamos más de tres meses trabajando para que todo esté a punto esta semana. El reto pasa por conseguir esa combinación de meter muchos conceptos con un poco tiempo de trabajo en el campo. Eso lo hacemos a base de reuniones de vídeos, de charlas con los jugadores y la verdad es que con jugadores de calidad es más fácil hacerlo. Bueno, pues con ilusión, con ganas, ajustando mucho los contenidos que se pueden trabajar al escaso tiempo de entrenamiento, supliendo esa falta de tiempo con charlas, con reuniones. Lógicamente la semana antes de un partido internacional no se puede meter mucho volumen de trabajo porque, claro, que ha llegado el partido fresco, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar muchas cosas porque no las hemos podido trabajar antes. Necesitamos trabajar la fase de conquista, la fase de lanzamiento del juego, todo el trabajo de continuidad, la defensa. Hay mucho que trabajar y poco tiempo. Pues es una gran incógnita. Han cambiado de entrenador, entonces realmente no sabemos cuál va a ser la propuesta del juego. Es una incógnita. Yo creo que van a seguir con la misma línea de juego de los últimos años. Un equipo con una mentalidad ofensiva, que juegan desde todos los lados, que me gusta contraatacar. Y eso es un poco lo que espero, pero no deja de ser una incógnita. La propuesta habitual que venimos haciendo. Queremos un equipo valiente, un equipo que le guste tener el balón, un equipo que apueste por el rugby de movimiento. Y esa es nuestra apuesta de juego y esa es la que vamos a proponer. Bueno, yo les animo a todo el mundo. Primero a los aficionados al rugby porque seguro que van a disfrutar. Va a ser un partido muy bonito. Tanto Rusia como España ofrecen propuestas de juego muy abierto, muy de ataque. Y va a ser seguramente un partido muy bonito. Y a la gente que no conoce el rugby, pues la verdad es que es un partido precioso para iniciarse. Precisamente por lo mismo, porque va a ser un partido en el cual va a haber mucho movimiento de balón por parte de los dos equipos. Y va a ser un partido precioso que esperemos que acabe con la victoria de España.